Vashtrika Pranayam Siéntese en la posición del lotus e inhale profundamente, y luego exhale. Respire adentro y afuera rápidamente. Vashtrika Pranayam, ya que el calmar, su mente y el respirar hondo limpian su sistema. Realice este asana por dos minutos. Vashtrika Pranayam Siéntese en la posición del lotus e inhale profundamente, y luego exhale. Respire adentro y afuera rápidamente. Vashtrika Pranayam Ya que el calmar, su mente y el respirar hondo limpian su sistema. Vashtrika Pranayam Ya que el calmar, su mente y el respirar hondo limpian su sistema. Vashtrika Pranayam Ya que el calmar, su mente y el respirar hondo limpian su sistema.